Consecuentemente, ante la realidad de una acción no sólo desmedida, sino ilegal de principio a fin, en este momento las comisiones de fiscales asignados a estos casos se encuentran presentando ante la autoridad jurisdiccional correspondiente el requerimiento conclusivo de acusación fiscal, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas del Estado, Pablo Arturo Guerra Camacho como jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas, Iván Patricio Inchauster Rioja, comandante general del Ejército de Bolivia, Ciro Orlando Álvarez Guzmán, comandante general de la Fuerza Aérea Boliviana, Moisés Orlando Mejía Heredia, comandante general de la Armada Boliviana, Luis Fernando López Julio y Arturo Carlos Murillo Prígic como ministros de Defensa y Gobierno y por último, Rodolfo Antonio Montero Torricos, posesionado como comandante general de la Policía Boliviana, respectivamente. En ese contexto, el 14 de noviembre de 2019, la señora Yanine Áñez emitió el decreto supremo número 4078, mediante el cual dispuso la participación de las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana para la realización de operaciones conjuntas, pretendiendo con este, además, anticipar la apoyera, quienes días antes habían sido objeto de agresiones físicas por parte de efectivos policiales y otros grupos irregulares conformados por civiles que se encontraban organizados. El día viernes 15 de noviembre de 2019, en horas de la tarde, son los comandantes de las Fuerzas Armadas y Policía Boliviana, quienes ordenaron la participación en hechos de grupos militares especializados, estos, unidos con armamento y munición bélica, y a partir de los antecedentes y elementos colectados, la Comisión de Fiscales, asignados al caso que la ciudadana Yanine Áñez tomó contacto con el alto mando de las Fuerzas Armadas, así como de la Policía, ello en el instante mismo en el que los operativos conjuntos se desarrollaban en el municipio de Sacaba, coligiéndose así que la señora Yanine Áñez asumió el control absoluto de la institucionalidad del Estado, así como de las Fuerzas de Orden y Seguridad Nacional, y, consecuentemente, del operativo llevado a cabo y las emergencias del mismo. Estos hechos se encuentran debidamente acreditados con los elementos de prueba recabados en el curso de la investigación, y que forman parte del legajo probatorio ofrecido en el requerimiento conclusivo por parte del Ministerio Público. Habiéndose procedido a la recepción de 180 entrevistas informativas de efectivos militares y 110 entrevistas de funcionarios policiales, asimismo, se recepcionó la declaración de 120 personas civiles que participaron en la marcha, quienes se constituyen en testigos presenciales de los hechos, además de la recopilación de una cantidad considerable de pruebas documentales entre informes, oficios, planes de operaciones, diarios de campaña, etc., que suman 350 literales que serán producidas en el juicio oral, contándose también con 10 protocolos de autopsia, informes médicos e historiales clínicos de los hechos, y 18 dictámenes periciales, entre otros elementos, que van a sustentar la teoría del caso de la representación fiscal. Es de esta manera que se ha formulado acusación fiscal en contra de 18 personas, entre ellas, Yanine Áñez Chávez, quien al momento del hecho ejercía las funciones de presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Fernando López Julio, ex ministro de Defensa, Carlos Arturo Murillo Prígic, ex ministro de Gobierno, Sergio Carlos Orellana Centellas, ex comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Bolivia, Arturo Murillo, Pablo Arturo Guerra Camacho, ex jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas, Ciro Orlando Álvarez Guzmán, ex comandante de la 7ª División de Ejército, Oscar Armando Cava Hurtado, ex comandante de la 2ª Brigada Aérea, Boris Cristian Pastor Paz, ex comandante del Grupo Aéreo de Artillería y Defensa Antiaérea 92, Franz Linian Vargas González, ex subcomandante del Grupo Aéreo de Artillería y Defensa Antiaérea 92, Dani Osvaldo Cuadros Rojas, ex comandante del Regimiento de Fuerzas Comando Aéreo Transportados, 18 victoria, Israel Rojas Valverde, ex jefe del equipo del Grupo Contra Actos de Interferencia Ilícita, Rodolfo Antonio Montero Torricos, ex comandante general de la Policía Boliviana, Jaime Edwin Zurita Trujillo, ex comandante departamental de la Policía Boliviana, todos ellos por la Comisión del Delito de Genocidio, previsto en la sanción del artículo 138 del Código Penal, para quienes, en virtud a la grave vulneración de derechos humanos, principalmente el derecho a la vida y la integridad personal, a la conclusión del juicio oral, se solicitará la imposición de una sentencia condenatoria con la pena máxima de 30 años de privación de libertad. Por otro lado, con relación a lo suscitado en inmediaciones de la planta de YPFB, se encata en la ciudad del Alto del Departamento de la Paz. Recordemos una vez más, el escenario de conflictividad persistente en todo el Estado Plurinacional de Bolivia, en el que la población civil, en el ejercicio legítimo de su derecho a la protesta, realizó numerosas movilizaciones mediante constantes manifestaciones y bloqueos de vías, las cuales se incrementaron en dicho municipio a partir del 10 de noviembre de 2019. Estas se encontraban motivadas principalmente en las exigencias de respeto al voto ciudadano y en el reclamo social por las ofensas vertidas a los símbolos patrios. Además del descontento generalizado por el ejercicio de las funciones de presidente del Estado de la señora Yanina Áñez Chávez, sin haber seguido el hilo de sucesión constitucional, aspecto, como ya se dijo, fue determinado así por la justicia de nuestro país, lo que decantó en el bloqueo a la planta de YPFB, desencata y otros. Esta situación motivó que en fecha 19 de noviembre de 2019 efectivos policiales y militares se desplacen de manera conjunta a la planta de YPFB, desencata y sus inmediaciones, dando ejecución al plan OGO abreviado número 01 quebrado 2019 para la filtración de combustible y a la conclusión de esta operación se ejecutó 31 acciones desproporcionadas de depresión a través del uso de armas y municiones de guerra y vehículos mecanizados blindados, además de helicópteros, aviones caza, todo ello en contra de manifestantes civiles desarmados, para lo cual además se realizó un gran despliegue de personal militar profesional que fue trasladado de otros departamentos, entre ellos fuerzas de élite pertenecientes a la Escuela de Cóndores Bolivianos Escombol, Batallón de Satinadores Germán Buch y miembros del grupo especial F-10, unidos con armamento y munición de guerra, quienes intervinieron en la planta de desencata, dejando como resultado al final de la jornada un saldo de 10 personas fallecidas y varias personas heridas, todas ellas por impacto de proyectil de arma de fuego, evidenciándose de esta manera, tal cual aconteció también en el caso Guayán y Sacaba, el incumplimiento a los principios de necesidad, proporcionalidad, discriminación y racionalidad, establecidos a nivel internacional y nacional para el uso de la fuerza en conflictos por parte de las fuerzas de seguridad del Estado, toda vez que a través de la investigación desplegada se ha llegado a establecer que el día de los hechos ningún funcionario policial o militar resultó herido y mucho menos llegó a perder la vida. La operación de desfiltración fue ejecutada por los entonces ministros de Estado, Arturo Carlos Murillo Príjic, Luis Fernando López Julio y Víctor Hugo Zamora Castedo, con la quiescencia de Yanina Áñez Chávez, quien tenía en ese momento pleno control de las fuerzas del orden y seguridad del equipo público, habiéndose procedido a recabar en este caso alrededor de 450 pruebas documentales, 25 dictámenes periciales, 11 informes técnicos de investigación y la recepción de 126 entrevistas informativas de miembros de las Fuerzas Armadas, 30 entrevistas informativas de efectivos policiales, 50 entrevistas informativas a víctimas y 8 entrevistas a funcionarios de YPFB, entre otros elementos que sustentarán la tesis acusatoria fiscal. Consecuentemente, el Ministerio Público ha emitido el requerimiento fiscal de acusación en contra de Yanine Áñez Chávez, quien al momento del hecho ejercía las funciones de presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Arturo Carlos Murillo Príjic, ex ministro de Gobierno, Luis Fernando López Julio, ex ministro de Defensa, Víctor Hugo Zamora Castedo, ex ministro de Hidrocarburos, Luis Fernando Valverde Ferrufino, ex director de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, Sergio Carlos Orellana Centellas, ex comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Bolivianas, Pablo Arturo Guerra Camacho, ex jefe de Estado Mayor, Aldo Bravo Méndez, ex inspector general de las Fuerzas Armadas, Moisés Orlando Mejía Heredia, ex comandante de la Armada Boliviana, Ciro Orlando Álvarez Guzmán, ex comandante de la Fuerza Aérea Boliviana, Iván Patricio Inchauster Rioja, ex comandante del Ejército Boliviano, Franco Orlando Suárez González, ex comandante de la Mecanizada 1, Julio César Tamayo Rivera, ex subjefe del Departamento Tercero Logística, Miguel Eduardo Santisteban Estruebel, ex subcomandante del Regimiento de Satinadores 1, Germán Buch, Chayapata, Alfredo Mario Irrazábal Guzmán, ex subcomandante de la Escuela de Cóndores de Bolivia, Yacuiva, Rodolfo Antonio Montero Torricos, ex comandante general de la Policía Boliviana, Julio William Cordero Alborta, ex comandante departamental de la Paz de la Policía Boliviana, Eloy Iván Rojas del Carpio, ex comandante regional de la Policía del Alto, todos ellos también por la comisión del delito de genocidio previsto en la sanción del artículo 138 del Código Penal para quienes del mismo modo por la grave afectación al bien jurídico más importante que es la vida, la salud e integridad física de las personas a manos de agentes de seguridad del Estado se solicitará la imposición de una sentencia condenatoria con la pena máxima de 30 años de privación de libertad. Con base a los elementos aportados por la investigación que son múltiples, convergentes y unívocos para establecer la responsabilidad penal de cada una de las personas que se llevan a juicio y tomando en cuenta que los hechos sometidos a las mismas no son de interés no solamente para el Estado boliviano y la población en general sino también para la comunidad internacional tal como lo ha expresado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a través de la conformación del GIEI Bolivia Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes para coadyuvar en las investigaciones de los hechos de violencia y violaciones a los derechos humanos ocurridos en el país entre septiembre y diciembre de 2019 El Ministerio Público de Bolivia en atención al mandato contenido en el artículo 225 de la Constitución Política del Estado Buenos días ¡Gracias! ¡Gracias!